¡Oh! Liturgia de las Horas Laudes Viernes de la tercera semana de Adviento Tercera semana del Salterio Señor, abre mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza Salmo Invitatorio Antífalo El Señor está cerca, vengan, adorémoslo Vengan, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor, Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor está cerca Vengan, adorémoslo Higno La pena que la tierra soportaba A causa del pecado Se ha trocado en canto que brota jubiloso En labios de María pronunciado El sí de las promesas ha llegado La alianza se cumple, poderosa El verbo eterno de los cielos Con nuestra débil carne se desposa Misterio que sólo la fe alcanza María es nuevo templo de la gloria Rocío matinal, nube que pasa Luz nueva en presencia misteriosa A Dios sea la gloria eternamente Al Hijo suyo amado Jesucristo Que quiso nacer para nosotros Y darnos su Espíritu Divino Amén Antífona 1 Contra ti, contra ti sólo pequé, Señor Ten misericordia de mí Misericordia, Dios mío, por tu bondad Por tu inmensa compasión borra mi culpa Lava del todo mi delito Limpia mi pecado Pues yo reconozco mi culpa Tengo siempre presente mi pecado Contra ti, contra ti sólo pequé Cometí la maldad que aborreces En la sentencia tendrás razón En el juicio brillará tu rectitud Mira que en la culpa nací Pecador me concibió mi madre Te gusta un corazón sincero Y en mi interior me inculcas sabiduría Rocíame con el hisopo, quedaré limpio Lávame, quedaré más blanco que la nieve Hazme oír el gozo y la alegría Que se alegre en los huesos quebrantados Aparta de mi pecado tu vista Borra en mí toda culpa Oh Dios, crea en mí un corazón puro Renuévame por dentro con espíritu firme No me arrojes lejos de tu rostro No me quites tu santo espíritu Devuélveme la alegría de tu salvación Afiánzame con espíritu generoso Enseñaré a los malvados tus caminos Los pecadores volverán a ti Líbrame de la sangre, oh Dios Dios salvador mío Y cantará mi lengua tu justicia Señor, me abrirás los labios Y mi boca proclamará tu alabanza Los sacrificios no te satisfacen Si te ofreciera un holocausto No lo querrías Mi sacrificio es un espíritu quebrantado Un corazón quebrantado y humillado Tú no lo desprecias Señor, por tu bondad favorece a Sion Reconstruye las murallas de Jerusalén Entonces aceptarás los sacrificios rituales Ofrendas y holocaustos Sobre tu altar se inmolarán novillos Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Contra ti, contra ti, solo pequé, Señor Ten misericordia de mí Antífona 2 Reconocemos, Señor, nuestra impiedad Hemos pecado contra ti Cántico de Jeremías Mis ojos se deshacen en lágrimas Día y noche no cesan Por la terrible desgracia de la doncella de mi pueblo Una herida de fuertes dolores Salgo al campo muertos a espada Entro en la ciudad desfallecidos de hambre Tanto el profeta como el sacerdote Vagan sin sentido por el país ¿Por qué has rechazado del todo a Judá? ¿Tiene asco tu garganta de Sion? ¿Por qué nos has herido sin remedio? Se espera la paz y no hay bienestar Al tiempo de la cura sucede la turbación Señor, reconocemos nuestra impiedad La culpa de nuestros padres Porque pecamos contra ti No nos rechaces por tu nombre No desprestigies tu trono glorioso Recuerda y no rompas tu alianza con nosotros Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Reconocemos, Señor, nuestra impiedad Hemos pecado contra ti Antífona 3 El Señor es Dios y nosotros somos su pueblo Y ovejas de su rebaño Aclama al Señor tierra entera Sirvan al Señor con alegría Entren en su presencia con aclamaciones Sepan que el Señor es Dios Que Él nos hizo y somos suyos Su pueblo y ovejas de su rebaño Entren por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios con acción de gracias Por sus atrios con himnos Dándole gracias y bendiciendo su nombre El Señor es bueno Su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor es Dios y nosotros somos su pueblo Y ovejas de su rebaño Lectura breve Isaías capítulo 7 Miren, la Virgen ha concebido Y dará a luz un hijo Y le pondrá por nombre en Manuel Dios con nosotros Este comerá requesón y miel Hasta que aprenda a rechazar el mal Y a escoger el bien Responsorio breve Sobre ti Jerusalén amanecerá el Señor Sobre ti Jerusalén amanecerá el Señor Su gloria aparecerá sobre ti Amanecerá el Señor Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Sobre ti Jerusalén amanecerá el Señor Cántico evangélico Antífona No teman Dentro de cinco días vendrá a ustedes el Señor Nuestro Dios Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a ti niño te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor a preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tinieblas Y en sombras de muerte Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén No teman Dentro de cinco días Vendrá a ustedes el Señor Nuestro Dios Preces Oremos hermanos a nuestro Señor Jesucristo Que en su misericordia nos visita Y digámosle con insistencia Ven Señor Jesús Tú que viniste del seno del Padre Para revestirte de nuestra carne mortal Libra de toda corrupción A nuestra naturaleza caída Ven Señor Jesús Tú que cuando vengas al final de los tiempos Aparecerás glorioso ante tus elegidos Al venir ahora muéstrate clemente Y compasivo con los pecadores Ven Señor Jesús Nuestra gloria oh Cristo es alabarte Visítanos pues con tu salvación Ven Señor Jesús Tú que por la fe nos has llevado a la luz Haz que te agrademos también con nuestras obras Ven Señor Jesús Pidamos que el reino de Dios Llegue a todos los hombres Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Señor Acoge benignamente las plegarias de tu pueblo Que se alegra por la venida de tu Hijo En nuestra carne mortal Concédele que cuando vuelva él Revestido de gloria y majestad Pueda también alegrarse al recibir de sus manos La recompensa de la vida eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén Amén